Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y regresamos con información de Decio de María, quien aseguró que apoya totalmente a Javier Aguirre por la acusación que enfrenta por arreglo de partidos en la Liga Española. Sin embargo, señaló que no metería las manos al fuego por nadie. El señor de María mencionó que este tipo de situaciones son problemas personales y que a él le toca únicamente brindar apoyo moral, más no participar en la resolución de este caso. Obviamente, esto no tiene nada que ver con la Federación Mexicana de Fútbol, ni con la Liga de nuestro país. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.